Hoy estamos muy contentos, ha venido una gran amiga, una mujer que se caracteriza por el que le gusta trabajar, le gusta apoyar las obras de bien social. Hoy con nosotros, en la entrevista central del espacio, nos visita Carilín Chávez, ella es la candidata del Partido Revolucionario Dominicano acá en San Francisco de Macorís, y para nosotros es un honor tenerla con nosotros acá. Carilín, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio. Estoy muy bien, gracias. Siempre pendiente de nosotros, la invitación, la habíamos postergado, pero el tiempo de Dios es perfecto. Te ves tranquila, te ves muy sobria. Lo estoy. ¿No sientes presión? Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, y a lo que ya tú tienes una costumbre, como es el caso nuestro, uno no siente presión. Te preguntaba fuera de la idea. Y es de momentico a veces que todo lo sentimos en nuestro día a día, en diversas áreas, pero presión, ¿no? De ningún tipo. Te preguntaba fuera del aire sobre la familia, porque cuando se está en un proceso de campaña, el tiempo se achica. Se achica. Y ese tiempo se le quita a la familia, a menos que ellos estén de acuerdo y te estén apoyando, a veces resulta difícil hacer campaña en ese contexto. Es un tema que es totalmente cierto, es complicado. Mi familia siempre me ha apoyado en mis decisiones políticas, gracias a Dios. Mi madre en primer lugar, mi esposo, ahora tengo un niño de siete años y también pone su granito de arena. Se va conmigo muchas veces, me dice, mami, ¿para dónde tú vas? ¿Para algo de política? Diga, llévame, porque yo me ausento mucho de la casa, obviamente. Por ejemplo, hoy es un día que yo salí en la mañana, lo vi cuando llegó del colegio, luego él se fue a su rutina de jugar béisbol, que lo tengo en una liga, y hacer tareas, y ya no lo volví a ver, porque cuando llegué a la casa ya él está dormido, porque mañana tiene clase. Entonces, a veces eso me remueve un poquito la fibra de aquí. Pero... Pero hay que continuar, ¿eh? Sí, son objetivos que sabemos lo que eso implica, porque ya hemos hecho este proceso varias veces. Creo que te enfocas mucho en trabajar en la labor social, en el deporte, en obras de bien social. Has centrado tu labor política en esos escenarios. ¿Por qué enfocada por ahí? Fíjate, el deporte es mi niña linda, como dicen, y está demostrado con hechos aquí en San Francisco de Macorís y en toda la provincia. Desde nuestra humilde posición en la sociedad, no tiene que ser un servidor público necesariamente para apoyar este tipo de labores, pero con más fe si lo somos. Hemos apoyado en todos los ámbitos al deporte dentro de lo que se puede. Y en las labores sociales nosotros creemos en el bienestar colectivo. Si la colectividad no produce bienestar, es imposible que las sociedades se desarrollen. Y entendemos que el deporte es la plataforma ideal para eso, en primer lugar. Y ya luego vamos desarrollando lo que es las visitas a la junta de vecinos, escuchando la problemática de los propios moradores de cada comunidad. Yo no puedo ir al sector tuyo a saber qué está pasando ahí de lejos. Si no me siento con los moradores y le pregunto, indago, lo veo por mis propios ojos, es imposible hacer un levantamiento real. Y realmente la idea nuestra es presentar una propuesta a San Francisco de Macorís, hecha a su medida. No queremos una propuesta genérica. Es por lo que nos hemos empeñado en concertar un equipo de técnicos, todos franco-macorizanos, donde quiera que voy lo digo, porque ese es parte de nuestro orgullo. Porque los franco-macorizanos sabemos los puntos neurálgicos que estamos viviendo, porque los padecemos diarios. Entonces, ese grupo de profesionales que está trabajando en nuestra propuesta, pronto lo daremos a conocer, la propuesta, y quien está detrás de ella. ¿Por qué alcaldesa, Karilín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay otras posiciones? Sí, muchísimas. ¿Por qué alcaldesa? ¿Qué te motiva a llegar a la alcaldesa? Es una buena pregunta. Nosotros entendemos que los gobiernos municipales es donde llega la problemática central. De cada sociedad, de cada pueblo. Y entendemos que es la plataforma idónea para realizar las transformaciones que necesitamos, por ejemplo, que es el caso de aquí, como capital del nordeste, como San Francisco de Macoriz. Pensamos que estamos muy rezagados ante lo que es la modernidad. Necesitamos una alcaldía con otra visión, con una nueva gerencia, que sostenga relaciones a nivel nacional, a nivel internacional, que podamos ser enlaces de acuerdos, servir de instrumento verdadero para una transformación de lo que sería San Francisco de Macoriz. Y además, un ayuntamiento solidario. Un ayuntamiento solidario. Sí. Que colabore con la parte social que le corresponde. El ayuntamiento es más que recoger basura. Nosotros queremos informar a San Francisco de Macoriz y que se eduque en base a las reales, ¿cómo te digo?, al real alcance que puede tener una alcaldía. Que no sea un limitante, que eso no me toca a mí. No me toca a mí, pero vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a tocar puertas. La parte política, Carilín, tú eres candidata desde ya por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Tú podrías ser candidata de la Alianza, si se materializa? ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento? En política todo puede pasar. ¿Tú has escuchado desde allá que puede darse un acuerdo y tú ser la candidata? ¿Tú te llevas bien con los peledeístas, Carilín? Perfectamente. Fuimos aliados en las elecciones pasadas. ¿Y con la gente de la Fuerza del Pueblo? También. ¿Igual o mejor? ¿No te sientes extraña ahí en esos grupos? No, para nada. Pero con los PRMistas me llevo muy bien también. ¿Y yo soy bien con los PRMistas? Claro. ¿No yo te debería saber del PRM? Eso no está en agenda. Pero no te llevas mal. Pero si un scout de pelota te ve, te firma de una vez y esas rectas. ¿Y qué fue eso? No, porque el trato. El trato es fundamental. Es fundamental. Y si te tratan bien, generalmente uno está donde uno se sienta bien. Claro. Y todo es posible en política. Pero ellos se sienten bien conmigo también. Ellos pueden seguirme donde yo esté. Todo es posible en política. Porque es de doble vía a la calle. ¿Tú dijiste que no se puede descartar nada? No, nada. Absolutamente. ¿La historia está ahí? ¿Tú has visto cosas que tú nunca pensaste ver? El pacto por la democracia lo vimos. Y antes de comenzar el programa estábamos tocando una de ellas. Sí. Entonces. Hay muchas cosas. Lo importante es mi alianza principal. Nuestra alianza principal es con San Francisco de Macorís. Entendemos que los partidos son un instrumento para nuestras aspiraciones. Lo respetamos. Lo hemos hecho casi durante 15 años, 16 años. Pero realmente el enfoque nuestro va más allá de los colores. Va más allá de los colores. Sí, los colores partidarios. Es por lo que te podría decir que tenemos... Una alcaldesa para todos y todas. Incluso hemos estado utilizando San Francisco de Macorís. Somos todos. Porque San Francisco de Macorís es un pueblo solidario. Que vengan todos. Todos. Eso es política, la pluralidad. Que nos evalúen. Y exhortando que esta vez podamos elegir con más objetividad. Más allá de los colores, precisamente. Es importante, es importante. Estás trabajando y como tienes una campaña tan activa, sin temor a equivocarme, eres una de las figuras políticas de acá de San Francisco que está más activa y comenzaste con más tiempo. Sí. A la labor social. Sí. Naturalmente, cuando se hace una labor social, se hace política. Porque la política es eso. Es eso. La política es servir. ¿Tú has medido? ¿Has hecho mediciones? Se han hecho algunas mediciones. No recuerdo si por aquí una vez. Sí, sí. Pretendemos un poquito más adelante. ¿Recientemente has hecho alguna medición? No, hace ya como algunos tres meses, creo. Pero pretendemos hacer una pronto. Porque ya luego de esos tres meses hemos seguido trabajando y hemos seguido conquistando espacios. Y entendemos que eso se refleja en esas mediciones. Si no vas, si no eres la candidata de una alianza, de todos modos serías candidata, continuarías. Como te dije, son temas partidarios que debemos de tratarlo en la comisión política, en la parte gerencial de nuestro partido. Pero estamos trabajando con miras a ser la candidata que somos desde ya. He visto que estás haciendo muchas actividades. Tenemos un video que vamos a compartir con la audiencia de cosas que estás haciendo. Vamos a ver, señor director, si podemos colocar. Esas son actividades sociales que son parte de nuestro programa de campaña y parte también de nuestra gestión como concejal. No son propuestas, porque a veces hay personas que dicen, ah, pero no, no, eso no es una propuesta. Ahora, para elaborar una propuesta real, nosotros nos estamos tomando el tiempo que amerita. Le llevamos alegría a las madres de Vista al Valle, en el video que vamos a presentar, a unas 600 madres. 600 madres. Sí, así fue. Y tú lo vas a ver ahí. Es una gran inversión. Ahí lo tenemos. ¿Eso lo hiciste dónde, Carlin? Eso fue en el salón de actos del Gregorio Luperón, de la Escuela Gregorio Luperón, que está ahí en la calle principal de Vista al Valle. Fue una actividad muy emotiva, realmente, mira eso. Muy bonito. Y muy organizado, sobre todo. Nos llevó bastante tiempo organizarla y llevarla a cabo. Y una inversión de un capital humano muy valeroso, que es mi equipo, que son el motor que... Salió una foto de Franklin en una persona con un t-shirt de Franklin Romero. Ah, no, ahí andaba gente de todos los partidos. Había un grupo de señoras con suerte de Franklin. Y nosotros no cuestionamos... No tienes problema, tú no excluyes. No, jamás. Tú es una mujer plural. Pero claro, es que yo no fui a hacer una actividad para las madres de Carilín, que están apoyándome. Eso es una actividad para las madres. Ahora, de ahí hay un gran, por ejemplo, esa líder comunitaria, que siempre nos ha apoyado. Y hay una gran mayoría que contamos con ese respaldo. ¿Eso fue este domingo que lo hiciste? No, eso fue el jueves. El jueves, el jueves. La próxima fue el sábado, en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿Tenemos un solo video o en el video están las dos actividades? No, ese es un video. El otro, no recuerdo si te lo envié. No, me enviaste solamente uno. Ah, pues... Pero ya en la pausa, después de la pausa, vamos a ver si podemos... Ver el otro, sí. Si podemos colocarlo. Eres concejal. Así es. Eres regidora en el cabildo de San Francisco de Macorís. ¿Por qué te ríes, Carilín? No, me siento bien aquí contigo. Te sientes cómoda, claro. Claro, claro. Debes venir más a menudo. Lo haremos. Sí, debes venir aquí. Vendré más a menudo. Este es un programa de amigos. Yo sé que sí. Además, tú vas a Salcedo, allá donde Faelo. Claro, a la embajada. Y eres una persona cercana a un gran amigo nuestro, a Luis Ernesto. Así es. Una persona que queremos muchísimo. ¿Cómo tú vas a la gestión de CQNG de La Rosa, como alcalde acá de San Francisco? Mucho vacío. ¿Mucho vacío? A muchos. ¿Muchos vacío? Sí, una falta grande de equipo. El ayuntamiento no es CQNG. Es un equipo. Es un equipo. Bueno, pero se siente en la figura principal. Claro, la parte gerencial se ha quedado un poco corta para ser prudente. Nosotros sentimos un gran aprecio personal por CQNG y un gran respeto, pero las cosas se deben decir como son, con responsabilidad. El trabajo de la recogida de ellos sólidos, ¿cómo ha estado? En un inicio estuvo pésimo. ¿Ha mejorado? Ha mejorado, pero puede ser mejor. Puede ser mejor. Y tendremos una propuesta para colaborar con esa mejoría. Y dentro de la propuesta te podría dar una primicia, que no la he comentado en los medios de comunicación. Y es que estamos preparando desde ya una aplicación que contará con un control de la recogida de desechos sólidos. La hora que va a pasar el camión, si ya pasó, si no pasó. Sería una especie de GPS, por así decirlo. En forma de aplicación a los móviles, que tú sabes que son el presente y el futuro. Así es. Sobre la recogida de basura. Y la educación, la capacitación que se necesita para comenzar a utilizar la planta de desechos sólidos más moderna del Caribe, la vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís. Pero necesitamos educarnos para eso. Y entendemos que estamos lentos en esa materia. Que ya debemos de comenzar esa educación. Hay que orientar a la gente, a los franco-macorizanos. Pero claro, yo me incluyo de primera. O sea, la poca cosa que he leído sobre eso y que he investigado ha sido por cuenta propia. Pero no todo el mundo lo hará. Nosotros porque tenemos una aspiración en base a eso y nos interesa el tema. Entonces nosotros debemos de llevar esa educación a las escuelas. Y a un sinnúmero de instituciones en donde eso se reproduzca, a los medios de comunicación. Así es. El mercado municipal se va a construir en otro lugar. Se va a sacar de acá, de la parte céntrica de San Francisco. ¿Esto resuelve el problema? Definitivamente pensamos que no. No resuelve el problema. La plaza de los productores es que se está sacando de ahí. Que es lo que todos entendemos que es la problemática. Nosotros entendemos que va más allá de los productores. Va desde el origen de los comerciantes medianos, pequeños y los grandes. Porque en los alrededores del mercado hay almacenes de empresarios importantes de aquí, de San Francisco de Macorís. Entendemos que debemos armonizar y discutir un plan, ponernos de acuerdo entre esos comerciantes, las autoridades y quién sabe si inversionistas también. O sea, todo es posible cuando, partiendo de un estudio, ese mercado es una insignia del origen y de la cultura de San Francisco de Macorís. Y ahí hay personas que tienen entre 20, 30 y hasta 40 años que se ganan la vida en ese mercado. Y es por eso que se ha hecho tan difícil el traslado de ellos. Bueno, vámonos con tu anuencia, Carilín, a una brevísima pausa comercial. Entonces, cuando estemos de vuelta, vamos a continuar con más y sobre todo veremos si podemos colocar otras actividades que tenemos. Claro. Que tú nos has traído por acá. Así que con tu anuencia, a mí me gustan mucho los escenarios, Carilín. Febrero del año próximo. Eres electa alcaldesa de San Francisco de Macorís. Espero que me invite a la toma de posesión. Ah, pero claro. Sí, aceptaría con mucho menos la invitación. Dos meses después, hay que juramentarte, asumes los destinos de la alcaldía. ¿Te estás diciendo eso? Yo me estoy imaginando todo eso. Hay que creer. Debes creer. Lo creo. Lo más importante. Vestida de blanco, todo eso. Tú sentado ahí. Exacto. Yo he sentado mirando el acto. ¿Qué es lo primero que tú harías? ¿Cuáles serían tus primeras iniciativas en San Francisco de Macorís como alcaldesa? Antes que todo, la reestructuración del ayuntamiento municipal. En el ayuntamiento municipal no hay ni agua potable en estos momentos. ¿Ni agua potable? Para que tú tengas una idea. Eso fue un paréntesis. Para continuar. Ahí no hay nada. El ayuntamiento colapsó. Ahí sí quedó. Para continuar. O sea, la modernización del palacio municipal es primordial y es lo primordial. Porque si tú no estás organizado en tu casa y tienes un esquema y un plan de trabajo, cuando tú sales, ¿qué tú haces? Anda sin brújula. Así nosotros entendemos que estamos ahí. Eso sería en primer orden. Pero ya luego de ahí, en nuestra propuesta que yo te comentaba ahorita, venimos desarrollando algo para el tránsito y la viabilidad, que está bastante incómodo aquí en San Francisco de Macorís. Con puntos muy específicos, que rápidamente te podría mencionar el entaponamiento de la avenida del presidente Antonio Guzmán, la bienvenida a Fuerte Duarte, ahí desde la rotonda que une a los rieles con los cuatro vientos y eso. Por ahí, por donde está la bomba Shell, que le llamamos aquí los macorizanos, la bomba de Lolito, le llamábamos. Por ahí hay algunas cosas que estamos reestructurando que nos permitirán desentaponar la ciudad en adición a lo que sería la circunvalación. Porque la circunvalación nos ayudaría bastante y nos resolvería una parte del problema, pero no todo. Esto que nosotros venimos analizando y estructurando seguiría en beneficio de la mejoría del tránsito. Además de algunos estacionamientos públicos que se podrían comenzar a habilitar en el centro de la ciudad, eso es en ese ámbito. También estamos reestructurando algo para lo que es el embellecimiento de la salida y la entrada de San Francisco de Macoriz. Que somos tan privilegiados que tenemos varias entradas y salidas, la de Nagua, hacia Tenares, la de Santo Domingo, hacia acá. Esa sería la número uno para nosotros, porque realmente cuando uno viene de Santo Domingo, Santiago, cualquier otra ciudad, uno siente que va entrando a una finca. Y nosotros queremos cambiar. El tránsito acá en San Francisco es un problema. Se ha convertido en un problema. ¿Desorden? Estamos creciendo sin orden, estamos creciendo sin plan, entonces se ha vuelto tedioso. El ornato también, que te comentaba ahorita, de la educación con la recogida de basura y de una aplicación que estamos trabajando en esa creación desde ya. Esos son los puntos más neurálgicos y el mercado municipal. El mercado municipal, pero tú lo vas a encontrar nuevo, Arelín. Bueno, alabado sea. Un mercado nuevo, imagino que eso tendrá que estar listo. Con ascensores. Hay que tener fe. Ah, no. Más que un camión lleno de evangélicos, como dice. Y Siquio me dijo que esa es su obra en sí, su buque en sí. Nosotros, de todo corazón, deseamos que así sea. De verdad. Vamos, bueno, vamos a esperar. Tenemos por acá otra actividad que vamos a compartir, otro video. Con la anuencia de nuestro señor director. Ahí estamos. Esto, Carilín, esta actividad. Esa señora que estaba ahí, tiene 104 años. Ay, Dios mío. Y no sé cómo ella de verdad subió esa escalera. Carilín, ¿está acompañándote ahí? Sí. Eso fue en Pueblo Nuevo. Eso fue en Pueblo Nuevo, en el club de Sila Pepín. Más o menos, ¿cuántas madres asistieron? Aquí aproximadamente asistieron entre 350 a 400 madres. O se resumen las otras 600. Sí, las otras fueron en Vistelvalle. En Vistelvalle. Este fue un día un poquito más complicado porque era sábado, víspera del día D, que era el domingo. Había muchas mujeres que se iban fuera de la ciudad porque su madre vivía en otro pueblo. Algunas estaban en el salón. Pero yo me siento eternamente agradecida de San Francisco de Macorís y de la acogida, el cariño y el apoyo que me brindan. ¿Cómo te aceptan, te tratan en esos sectores humildes de acá, de San Francisco? Porque tú eres popi. Tú eres popi. Tú no eres de ahí, Carolina. No, no soy proveniente de ninguno de esos sectores. Más sin embargo, lo he recorrido en demasiadas ocasiones. ¿Te sientes bien ahí con ellos? Perfectamente. Ellos te quieren, te tratan bien. Y yo a ellos, y me involucro en muchísimas cosas. No dijiste que no lo eras cuando eras popi, no lo mentiste. Depende, ¿qué es el popi para ti? Sí, bueno, dicen que es el popi en el lenguaje, en el argot cotidiano. Eso es una palabra, para mí eso es una simple palabra. En el argot cotidiano, en la jerga del barrio, el popi es supuestamente, no son los de clase media alta, clase alta, ¿no? Sí, pero eso es lo que dicen, eso es una palabra que se pega. Tú no te sientes así. Yo lo que me siento es franco macorizana, de pura cepa. Nacida, criada y desarrollada aquí. ¿Te sientes bien ahí? Pero claro, si uno no se siente bien con eso, tú no puedes salir a brindar amor. Si tú no sientes amor, tú no puedes brindarlo. Y yo siento amor por San Francisco de Macorís. Pasión. Cuando yo veo un cacao, me pongo loca. Te parece alcaldesa. Karilín, un mensaje a la audiencia. ¿Cuál sería a los franco macorizanos especialmente? ¿Qué tú le dirías para despedir la intervención? Agradecer primero la acogida, el cariño y las muestras de apoyo que cada día percibo. Cada vez somos más. Y luego ya de eso decirles que elijan sus autoridades, sobre todo las locales, con objetividad, con visión y pensando en el futuro. Karilín, las gracias por haber accedido a nuestra invitación. A ti las gracias. Esperamos que vos las pronto. Claro que sí. Ya como candidata de la alianza. Gracias. Eso es un halago para mí. De verdad por asistir. Poner de acuerdo tres partidos. Todo es posible. Y que sea encabezado por nosotros. Un halago para mí. Todo es posible. El PRD está baleado en este contexto, me imagino. Hay que esperar. Hay que esperar. Te doy las gracias. Pronto sabremos. Por haber asistido.